Muy buenos días a todos, bueno pues ya sabadito, ya en un rato más me voy a Toluca, ya fui a checar animales Y ahorita estoy con mi princesa, mirenla, se enoja de que no sale en el video, ya ven ¿Verdad? ¿Que te gusta salir en la cámara? ¡Ay sí! ¡Ay sí! Esa princesa maupiciosa ¿Vas a ser artista o qué? ¿Eh? ¿Vas a ser artista? ¿Sí? Ah bueno Entonces ya nada más estoy un ratito aquí con ella, estamos viendo la tele, estamos jugando con sus juguetitos Ahorita me tocaba darle su agüita de avena con manzana, ya se la tiró toda, ya se empapó, ya la sequé Ya saben que es una latita esta chamaquita Y este, pues ya en un ratito más ya nos tenemos que ir Este, hay unas entrevistas por allá en Toluca, entonces para que las vayan a ver en... ¿Cómo se llama? En Asad Exotics, estén pendientes Y pues nos vemos en un ratito ya que vayamos en camino para Toluca, que también voy a ir a estar un rato con mis hermanos, con mi papá Que tiene desde enero, que no voy para allá, que hace falta ir a visitarlos Entonces pues, vamos a disfrutar un ratito, estoy de todas formas subiendo el video de hoy Para David Asad Este, y en cuanto se termine de cargar, porque aquí el internet es más rápido, en Toluca se tarda muchísimo Entonces nada más, en cuanto se termine de cargar, fuga Mira, mira Ah, que pinces amopicio Es que en la tele, están cantando las mañanitas a alguien, y ella se emociona Bravo Miren nada más, que bonitos se miran estos Ahora sí, vámonos a Toluca Miren nada más Listo, pues ya estoy en Toluca, acabo de llegar a mi casa, de hecho ya me voy Entonces venía a ver si mi hermano me acompañaba, pero el joven tiene fiesta, tiene todos sus amigos aquí Entonces ya me toca irme solito, ya ni modo Entonces vamos a ver que tal nos va, porque me dijeron que me tienen una carnita asada y todo Vamos a ponernos que es bien tarde, ya van a dar las 5 Nos tocó, nos tocó asqueroso el tráfico, o sea de verdad No saben la cantidad de gente idiota Que nos tocó, nos tocaron 3 accidentes La gente se avienta, o sea no, no sé qué le pase a la gente, manejan de la chingada Ya aquí en Toluca, un güey se pasó un semáforo, casi se estampan Pasando la caseta se amarraron los coches, nosotros alcanzamos a frenar Y como 5 coches atrás se hizo la carambola O sea, de verdad no sé qué le pase a la gente, pero están manejando de la chingada Así que tomen de verdad todas sus precauciones, manejen con cuidado Si tienen que llegar a algún lugar a cierta hora, salgan con mucho tiempo de anticipación Porque la gente se está poniendo muy loca Entonces yo voy a manejar con cuidado Lo bueno es que a mí me gusta manejar despacio Pero de verdad tomen todas sus precauciones Igual si están en un semáforo y les toca el SIGA, no avancen Eso es un consejo, porque de verdad no avancen hasta que se paren completamente los coches del otro lado Aunque les toquen el claxon, o sea la gente se pasa el semáforo Está cañón, cañón, cañón Gracias Así que tomen todas sus precauciones Y vamos a ver qué tal la pasamos con Jonathan Ya estamos aquí con Jonathan Campirán Viejo, un gustazo De verdad, una disculpa por el retraso Más vale llegar a tiempo Se nos es un poco tarde, mucho tráfico, muchos accidentes Pues qué, qué procede primero La comidita mi hermano Primero la comidita y ya después Y después le damos Perfecto, muchas gracias Miren nada más cómo me reciben aquí ¿Ustedes son de Toluca? Sí es No que la gente de Toluca es bien payasa y que bien seco Somos bien payasos pero somos bien tragones Sí La verdad Gracias Sansa Ya me llenaron de tenis, eso es verdad Querían apapaches, miren Voy a llegar a mi casa y a ver si mis perros duelen a perros de otro hogar Ellos dominan aquí, ¿verdad? Sí ¿En su espacio? Sí Sillón Mi sillón Andale Quién sabe por qué, dame Sí Muy buenos días a todos Ayer la pasé bastante bien, llegué bien tarde Llegué como a la una de la mañana De estar ahí con Sergio y con Jonathan La verdad la pasamos muy a gusto Ahí estuvimos platicando Y luego ya saben que se te acaba la batería de la cámara Tienes que volver a poner a cargar Un desmadre Ahorita ya estoy editando Desde temprano me paré Porque me dormí como a las cuatro de la mañana Estaba adelantándole aquí a la edición y todo Desde las nueve ya estamos despiertos Y pues aquí estamos en compañía del buen Bull Pues ese Puso Bullecito Entonces ahorita me voy a dedicar a editar Ya para tener video Al rato llegando al pueblo lo subo Porque aquí mis papás también tienen la asquerosidad de internet de infinitum Y se tarda como un día en subirse el video Entonces hasta al rato que llegué Al pueblo que tengo mi super internet Allá en unos Hora, hora y media Se sube y pues ya más fácil Ahorita ya nada más que se despierte mi hermano Fer Y este Pues creo que vamos a salir a andar en moto un rato Bueno primero vamos a desayunar Y ya después nos vamos a andar en moto Entonces yo me voy a apurar para No andar con las prisas al rato Está padrino No crees No crees Paso mi fergusón Vamos a ir a dar el rol Va que va Las perroncísimas Ya está Kiss Vámonos No Prometo no caerme Vamos a ir a dar el ritmo Vamos a ir a dar el ritmo Realize there must be more To life than this Reaching for the stars Traveling so far Like a dragonfly Just grab my hand From him sin With me tonight I'm a runaway Yeah I'm a runaway I'm a runaway Yeah 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 I'm a runaway Yeah ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!